Mi cabello significa para mí resistencia, empoderamiento, llevarlo libre a natural, es como me representa, o sea, de dónde vengo, qué soy, porque independientemente de que si uso trenzas o uso mi cabello a natural, para mí me representa como esa ancestralidad para uno autoacertarse con su cabello, ¿sí? Entonces para mí llevar mi cabello a natural significa empoderamiento, resistencia, me siento fuerte y con una autoestima súper, súper grande.